¡Villa y con Sushi! ¡Villa y con Sushi! ¡Suelta! ¡Fiona! ¡Andrés! ¡Aguanta! ¡Tiro! ¡Se acabó! ¡Andrés Velociraptor! ¡Lo remata! ¡Lo acaba! ¡Séptimo punto azul! ¡Y la Villa 360! ¡Es para contendientes! Llegamos del ExaBall a la Villa, que nos la ganamos, nos lo merecimos, dimos todo. Y como dijo Rosique, van a tener una noche de Sushi. ¡Buenos noches! ¡Mucho gusto! ¡Qué rico! El Sushi es mi comida favorita, entonces esto a mí me cae como otro aire. Como, dalo todo, busca más, no te frenes, no te pares. ¡Salud! 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 ¡Salud, familia! Comimos riquísimo, la convivencia estuvo padrísima en equipo. ¡Buenísimo el partido! ¡Qué rico! ¡Gracias, chef! ¡Gracias, chef! ¡Gracias, eh! ¡Gracias! 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 Hoy, la verdad, sí estoy frustrado, molesto, desesperado. Sí estoy molesto por no haber ganado la villa, porque a mí no me gusta estar en barracas. Veo a algunos compañeros que inconscientemente, pues es como que, ah, barraca no está tan mal. O sea, como que ya nos estamos acostumbrando a barracas en vez de adaptarnos. Si ya perdimos esto, tenemos que ganar supervivencia, sí o sí. Así es. No, ¿y cómo lo perdimos? Sí o sí. Porque ya estar aquí... Ya pesa. Es un martirio. No me gustó nada la actitud de Yael de estarle gritoneando a alguien como el negro, que se echó unas partidas muy pesadas, tanto coordinando como dando lo suyo. ¿Qué hacemos? ¿Tú cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? O sea, tú qué estás aquí... Lo estoy diciendo y todo, esto es de correr, esto es de cansada, igual. Me dije al negro desde el principio. Pero de no ser que tenías otro de balón. Ok, ¿cuántos viste que la agarraron a mí en una pelota? Sí, pero ellos no tienen ni idea de qué tienen que hacer. ¿Les explicaste? No, pues sí, estamos jugando, güey, le estoy diciendo que estamos cerca, güey. ¿Por qué no jugué? Pues bueno, esa fue la decisión que se tomó, que tomamos en el equipo. A la gente que estando afuera, en el confort, te dice, ¡ay, pues le tienes que hacer así! Criticar eso es facilísimo. Si quería a alguien dar puntos, estaba en todo su derecho de entrar a la arena y darlo. Lo que sí les quiero decir a todos es que si en medio tiempo ofendía a alguien, una disculpa, ¿eh? Cuando me discutí con Yael. La neta. Pero ese es el... No, no hay pasos. Esa es la intensidad del fútbol. El fútbol. El fútbol. Sí, me gustó. Sí se rifaron, pero sí jugaron muy sucio, la neta. El querer jugar, como que sentimos que los rojos salieron un poquito en caliente, como en vez de al juego, como un poquito al roce con los azules. Víctor, la neta, fue el que peor jugó de sucio. Él entra y literal lo que quiso hacer fue luchar. Siempre cuando entró Víctor, lo que hacía era hacerme así. Y me quería agarrar. Jugó como cinco minutos y lo tuvieron que sacar porque solamente estaba haciendo faltas. Desde que entró, entró a atacar. O sea, no entró a defender, a jugar. No, es que él entró a atacar. O sea, entró a darme cabezazos, entró a empujarme. Sí, entró a luchar, literal. No sé si por la presión de que es su primer semana, no sé si por la presión de su equipo, no sé si por la presión de los puntos, de que íbamos ganando, no sé si por la presión de la villa. No tengo ni la menor idea de por qué fue. Pero contados, cinco codazos, un golpe en la nariz y varios manotazos que no recuerdo bien. Traigo hasta un raspón. Ya nunca hizo nada. No, no, todos. La neta, de hombre, es el único que sí... Víctor. Oye, a ver, papi, ¿cómo estuvo lo de Yael? No, 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 no. No, 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 no. Fue interesante. ¿Y qué cosas te estaban alegando aquello? ¿Que le habías pegado o qué? ¿Que le empujaste? Sí, yo en sentido de que se quejó, no que él, literal. Y yo le quité el balón y de eso nos caímos y yo caí como medio arriba de con ella. No, no, ella caí como por arriba mía y me empezó a echar el peso. Y yo me levanté fuerte. Me levanté fuerte. Y le hice así, le hice así, pero con el hongo, o sea, la empujé y no le pegué. La empujé. Ay, que no sé qué. Le dije, pues si te vas a estar llevando, no vas a aguantar. El día de ayer en el juego de hexabol, pues, pues, estuvo medio rudo. La verdad, hubo cosas que a mí no me parecieron, no solo a mí, a mi equipo. O sea, yo también jugué rudo y no me quejo, pero una cosa es jugar rudo contra una mujer y otra cosa es que un niño ya llegue y te lastime, pues, pero... Antes de venir a Hexatlón, no me pude despedir de mi hermana Dani, la más chiquita, porque, bueno, se fue como 15 días antes de que yo viniera acá, se fue a Europa. Entonces, pues, justo el día que partí a la Ciudad de México, mi mamá me entregó una carta que era de parte de ella. También en ese sobrecito tengo unas fotos, pues, de mi familia, de mis amigos. Antes de venir también me hicieron una despedida. Mi hermana Lili, la grande, la mamá de Andresito y Eduardito me dijo, todas las noches voy a sacar a Andresito a ver la luna para que tú también la veas y que, pues, que sepamos que estamos viendo la misma luna. ¡Uno, dos, tres, rojos! ¡Uno, dos, tres, rojos! ¡Uno, uno, tres, rojos! ¡ あuridos de la Ciudad de México! Gracias por ver el video.